El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas Si quieres puedes limpiarme Sintiendo lástima extendió la mano y lo tocó diciendo Quiero, queda limpio La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio Él lo despidió encargándole severamente No se lo digas a nadie Pero para que coste vea presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés Pero cuando se fue empezó a gritar, a divulgar el hecho con grandes ponderaciones De modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo Se quedaba afuera en descampado y aún así acudían a él de todas partes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos hermanos, este pasaje evangélico Marcos luego de por sí es como ese que está filmando de cerca O sea, detalle por detalle Del capítulo 1 hasta el capítulo 8 Hasta el capítulo 8, 31 Es que llega la primera parte de este evangelio Donde él se va a presentar como el Mesías Donde mejor dicho, Pedro, tú eres el Mesías Es decir, llegamos a nuestro objetivo Este es el Mesías Pero toda esta primera parte, fíjense bien Se presenta a un Jesús taumaturgo Va y dice la taumaturgo Taumaturgo dice un Jesús que hace milagros Un Jesús que realiza prodigios Y aquí tenemos uno de estos casos Estamos en el capítulo 1, 40-45 Aquí, ¿quién se presenta? Un leproso Un leproso Son elementos figurativos que nos ayudan a nosotros Para aplicar a nuestra propia vida La lepra siempre en la Biblia significó el pecado Porque la lepra te deforma Te deja deforme Si tienes la lepra en tu nariz Te agujerea todo tu rostro, tu cara, tu ojo Donde sea, pendepo, okarupá, nemoshaimba Lo que sea Los que conocen eso Los que visitaron a los leprosos ahí En el hogar Santa Isabel, ¿verdad? Allá hacia Zapucay Ahí Entonces muchos hermanos, ¿verdad? Que están con esa enfermedad Y la lepra siempre en la Biblia Por eso significó el pecado Es una forma de decirnos Puede ser que nosotros estemos súper bien Y somos hasta para ser pasarela Porque ya no hay por una interés Ya llevan algunos Pero no es eso Puede ser que estés lleno de lepra Puede ser que seas un leproso Espiritualmente Porque ¿cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que está carcomiendo tu corazón? Va, epe, ocaru, anderejeina Entonces eso que está corroyendo el corazón Lo que corroe nuestra vida Peña de Apurto 1 Esa forma de pensar Me corroe la envidia Me corroe la ira Me corroe el deseo de robar Me corroe el deseo de tener el poder Me corroe el deseo de venganza Me corroe, me corroe, me corroe Y entonces queridos hermanos Ya pues está obesa Esa es nuestra realidad Esa es nuestra antropología Esa es nuestra limitación Opearecola y ponagra Esta es hoja de ruta ¿Verdad? Que el Señor nos va presentando En el día a día Y nos va diciendo Dale, dale Ánimo Aro villan de Yabatana Aro villayapuana Peña de Ape Porque este es el camino de la verdad Este es el que te va a ayudar Y bueno, aquí justamente viene este leproso Pero tiene que haber una actitud Para quedar sanos Arrodillarnos ante el Señor Queridos hermanos Si nosotros no somos humildes Si nosotros creemos Que nosotros vamos a salir solos Va, viojita, se va a ver la amandad Se va a ver la seplata No, no Puedes decir todo lo que quieras No hay mal que dure cien años A la licor rondela Y como ciento un año Y bueno, ese mal Va a durar ciento un año Pero que ve A la licor rondela ciento diez años Bueno, es a ciento diez años de mal Ya veré cota Pero es una forma de decir No hay mal No hay mal que dure cien años Quiere decir que nosotros Tenemos que ponernos las pilas Tenemos que arrodillarnos Ante el Señor Reconocer, ¿verdad? Y bueno Y vamos a hacer las cosas bien Aunque hago una conversión Y en el día a la licorio Es misericordioso Somos hazañas de la hipógena Dale, ¿verdad? En dubio Dale, dale, dale Ánimo No te quedes ahí Lo importante es que te hayas arrodillado Ante el Señor Porque entendiste Que tu vida Tiene que salir de esa situación Entonces Y eso es lo lindo Queridos hermanos Vamos a procurar Y vamos a pedirle esa gracia Este evangelio es maravilloso Porque Jesús dice Sintiendo lástima Esta es la compasión ¿Verdad? Compasión Compadecer con el que necesita El Señor No se pone de lejos Sarcásticamente a rir Y dice No El Señor lo que mira Es nuestro corazón arrepentido Como el Salmo 50 Da piedad de mi Señor Soy pecador Ayúdame Señor Sácame Cúrame Señor Si tú quieres Puedes sanarme Lo quiero Queda limpio No piensa Lo dice enseguida Porque Dios es misericordia Y Dios quiere que nosotros Nos realicemos Pero también cuando nosotros Estamos pidiendo Es porque nosotros Tenemos conciencia Y estamos entrando Entonces En esa obligación moral Como decimos siempre Y ayer es a cuá Y ayer es a peá Haya eñan de hoy Ahora me levanto Señor Y ahora voy a hacer Este nuevo camino Que me estás ofreciendo Que así sea Que así sea